¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cucha TV y bienvenidos a una edición más de Testimonios. A lo largo de estos testimonios que ya hemos compartido, hemos conocido todo tipo de personas, todo tipo de personalidades, todo tipo de iniciativas, de proyectos, de todo tipo, color y tamaño. Pero todos, todos y en su momento nos siguen sorprendiendo. El de hoy es un testimonio muy especial de alguien que tenía prácticamente entre ceja y ceja el trabajar en Cucha. No importa dónde, pero él además sabía que en plataforma no quería. No era nada fácil, no era nada sencillo, pero hizo tremenda carrera. Y hoy conocemos el testimonio de Jorge González, el encargado de suministros de la planta Juan Antonio Salgado. Jorge, ¿te acordás cómo llegaste a Cucha? Bueno, sí. Empecé a trabajar en el año 86. Me había puesto medio rebelde en el liceo, yo estaba ya con ganas de no estudiar nada. Y le dije a mamá, mamá, no quiero seguir estudiando, quiero trabajar. Me dice, si no vas a estudiar, vas a trabajar. Bueno, está, voy a trabajar. Le dije, bueno, vas a trabajar y estudiar, me dijo mi madre y así se cumplió. Entonces mi abuelo fue a hablar, ellos eran muy amigos de la familia Salgado, entonces fue a hablar con Antonio y Antonio enseguida dijo, qué tranquilo que yo me encargo. Antonio, el papá del actual presidente. El papá del actual presidente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya en poquito tiempo ya fui a dar la prueba, que me la tomó el que ahora es el gerente general, o a ver si me acuerdo, me tomó la prueba. ¿Qué prueba? Era una prueba para entrar, para administrativo. Ah, bien. Pero una prueba escrita. Sí, 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 sí. Pero igual a Antonio... ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 16 años. Ajá. 16. Pero igual este... Antonio y mi abuelo se las ingeniaron y dijeron, no, porque había un tiempo para entrar. Entonces a Antonio se le ocurrió que yo podía entrar a trabajar en la planta, no en la parte administrativa. Y bueno, y mi abuelo, obvio, se puso de acuerdo y me llevaron. Me acuerdo que pasé por la planta con Antonio y me decía, a ver, yo te quiero... ¿La planta Ñon? La planta, la vieja Ñon. No, en aquel momento, claro. La planta, en la que... ¿Dónde estamos ahora? Ahí está. Ahí va. Entonces, este... ¿Dónde está el shopping? Ahí va, exacto. Y los edificios. Exacto. Entonces, bueno, él me mostraba por ahí, me presentaba, y entraba Antonio y era como que entraba el rey, y bueno, y este, está, este, decía, este, me decía, acá esto y acá lo otro, me mostraba todo. Y me presentaba como el hijo de trigo. Papá falleció cuando yo tenía nueve años. ¿Y tu papá tenía relación con Cucha? Sí, era propietario del 568, pero falleció joven, a los 39 años. ¿Qué relación tenías vos, no con tu papá, la relación normal de padre-hijo? ¿Qué relación tenías vos con Cucha? A propósito de que tu papá era propietario. Con Cucha, bueno, yo cuando era chico lo que veía era todo el barrio de la Cucha. Era papá Cucha, en la esquina estaban los collazos, del 462, enfrente estaba... ¿En qué zona vivías? En el sombrado, en el hipódromo, en José Bonava, y estaba rodeado de Cucha por todos lados. ¿Te gustaba el ómnibus? ¿Te gustaba su vida? Sí, me encantaba. Aparte, el primer ómnibus de papá y de mamá fue uno de esos modelos viejos, los que se entraba por adelante, como el coche museo. Y sí, aparte, en el barrio era cuando entraba, venía un ómnibus, ya sea el de los collazos, y todos los chiquilines era subirse al ómnibus, era jugar arriba del ómnibus. Hacer recuerdo o ser el chofer. Exacto, sí, sí, sí. Era muy lindo, era una época muy linda. ¿Así que ya tenías idea de lo que era Cucha? Bueno, sí, y bueno, obviamente cuando me trajeron y me empezaron a mostrar la planta, claro, yo de 16 años, dije, bueno, voy a trabajar, y cuando empecé a ver todo ese monstruo, dije, yo qué voy a hacer acá. Y como te dije, Antonio, tenía una idea, y dijo, me gusta esto para allá, y me metieron a trabajar en una sección que, ahora ya no existe, eran repuestos usados. Claro, porque antes cuando se rompía algún repuesto en algún ómnibus, o se traía nuevo, se compraba nuevo, o se compraba algún usado, pero en buen estado. Exactamente, sí. Aparte, obviamente, era una época en la que los coches eran ingleses, había que fabricar muchas cosas, no había, y otras, bueno, era una posibilidad así tener un repuesto usado para que los coches siguieran andando. Los repuestos usados estaban sobre Luis Alberto Herrera o sobre Gualeguay? Bueno, estaba por Marne de Derecho, tenía una entrada ahí, estaba el lavadero, y ahí estaba, estaba ahí al lado del lavadero de Chasis. Por atrás de donde se vendían los boletos estudiantes. Exacto, ahí va, exactamente, ahí estaba la casa esa preciosa, ahí sí, 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 sí. Exacto. Exacto, ahí fue mi primer jefe de Trinidad. ¿Y qué tal? Y bueno, cuando empecé a trabajar me gustó y empecé a... ¿Qué hacías, llenabas planillas? No, no, vendía lubricantes y bueno, cuando venía un propietario empezaba, quería buscar tal repuesto o tal otro, entonces me empezó a gustar toda la parte, todo lo que llevaba, uno no podía creer, y eso que era una parte mínima, no se separaba todo lo que era, era mínimo, y me encantó. Y después de ahí pasé a la parte del taller, a Riendos, que era donde los propietarios, o por ejemplo cuando se les rompía una caja, se les entregaba un repuesto al coche mientras se reparaba el coche. Claro, y eso era arrendado. Eso era arrendado, se cobraba. Exacto. Y de ahí estuve poquito tiempo, ya enseguida fui al almacén, que bueno, ahí fue donde realmente me instalé. Pará, ¿y el estudio o qué? Bueno, el estudio... O le hiciste la del 30 a tu vieja. No, seguí estudiando, pero lo que yo no quería hacer era... no quería el liceo, entonces yo lo que estudié fue electrónica, estudié en la ORT, me recibí de técnico, estudié microprocesadores, electrónica digital, y de hecho tuve una pasantía después, en un momento, estuve unos meses, el profesor de la ORT me dijo, mirá, para agarrar experiencia te sirve. Trabajé en una empresa conocida del mercado, y tuve la oportunidad de quedarme, pero me volví a cuchar. ¿La camiseta tiraba? Sí, sí, me gustaron más los repuestos que los chips. Y el ONU de tu papá, ¿seguía teniéndolo en la familia? Claro, sí, 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 por supuesto. ¿Nunca pensaste manejar o...? No, 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 la calle... No, el ONU... No, nunca me llamó, y aparte, como te dije, a mí la parte de los repuestos, me gustó mucho, me gustaba ser vendedor, que de hecho me costaba, porque a mí me pusieron de entrada en un sector que era recepción, que era donde recibíamos la mercadería de los proveedores. Y yo cuando podía me escapaba para vender algo, alcanzar a mí me gustaba, me empezó a gustar la venta, pero no dejaban entrar a cualquiera, los vendedores más, con mucho tiempo, por ejemplo, ellos veían y si alguno tenía cualidades, medio lo trataban de arrimar, había que tener mucha memoria visual y de números, porque... O sea, no había computadora. No había computadora, no había nada, entonces... Bueno, y el jefe no me quería dejar, estaba contento conmigo, era petróleo, no me dejaba ir a la venta y me iba a buscar, vení para acá que viene de mercadería, dejalo acá que el muchacho está prendiendo, bueno, todo así, pero al final... Sí, que se peleaban por vos. Sí, 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 era así, me dejaban porque, claro, todos querían mantener su rebaño ahí, pero al final, sí, me pasaron para la parte de la venta, y bueno, y ahí sí fue lo que yo te digo que a mí realmente me encantaba vender, estudiar los manuales, las microfichas, había que aprender muchas cosas de memoria, todavía me acuerdo, fichas de ese momento, era terrible porque los vendedores te decían, me preguntaban, che, el retén de la bomba de agua, viste, 1583 está, que es el número de verdad de ese momento. ¿Te acordás de los números? Sí, sí, me acuerdo, sí. ¿Pero de cuántos no te acordás? O sea, unos cuantos, el retén de la bomba de agua, 1570, el perno de elástico, el casquillo 1001, era todo así, tenían cinco dígitos más la... más el... cinco números más el punto de verificación. Sí, sí, sí. Pero a tuve de memoria, entonces, de repente le preguntabas al otro día, che, el casquillo, ya te lo dije dos veces, andá y colgáte y búscalo, y las estanterías medían como dos metros y medio de madera, ¿no? ¿Dónde me dijo? Estaba por acá. Para no repetirle, vos maldades. Para no repetirle. Pero forzaba y... sí, es verdad. Pero también forzaba a que si uno realmente le gustaba, aprendiera, se preocupara y... Memorizara. Y tuviera que memorizar. Ahora la cosa cambió, este... Sí, ahora se hace con el mouse y enseguida. Más o menos, sí, sí, pero están las fichas codificadas de otra forma y es... es este... es distinto. ¿Cuánto tiempo tuviste en el almacén? Desde que... desde que llegué, en el año 86, entré en repuestos usados, 87 en el almacén, hasta... bueno, que vinimos acá a la planta en el 2010. Estuve un año más en el mostrador, estaba ya como encargado. Este... y después pasé a la parte del depósito, donde, bueno, ahí es otra historia. También se trabaja con los repuestos, pero... Bueno, hay que... otra logística, otra cosa. Pero siempre vinculado al almacén y a los repuestos. Ahora estás en la planta ex Varela, actualmente Juan Antonio Salgado, que es la que está más afuera de... Yendo de acá hacia allí. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre eso que haces ahora, que ahora de alguna manera ya tenés otro cargo, y aquello que hacías hace 30 años, 40 años? Bueno... ¿Sólo la tecnología? ¿Sólo la tecnificación? Bueno, la tecnificación, ni que hablar, que cambió mucho. No... si bien hay tecnología, también los coches se modificaron mucho. Son... tienen muchas más piezas, es mucho más difícil de poder vender, encontrar un repuesto. Comparten muchos repuestos. Y requiere otras habilidades del vendedor. Porque antes eran... estaba Leila en el Escaña, y un repuesto del Escaña no lo llevaba el Leila. Ahora son todos Mercedes, prácticamente, salvo la flota de B y D. Y de repente los últimos modelos, el 1721, todavía comparte piezas con el de 1318 del año 99. Eso trajo otros problemas que me llevó también a buscar soluciones, porque para el vendedor es difícil, por más que las piezas estén codificadas. Entonces, empecé a hacer un catálogo, o sea, ya hace mucho tiempo que está terminado, por mi cuenta un catálogo electrónico que se puede usar desde el celular, para que los... cualquier vendedor o persona pueda encontrar un repuesto, o ver una cosa, trabajar con eso. ¿Qué cargo ocupas hoy? Encargado. En gerencia. ¿Y el trato con la gente? Bien. Sí, 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 siempre. ¿Cuántos años te quedan para seguir trabajando en Cuchá? Y bueno, creo que incluso con la nueva ley serían hasta los 60. O sea que me quedan todavía 7 años de trabajo. ¿Y pensás cumplir la ley a rajatabla o la camiseta sigue tirando? La camiseta me tira, la camiseta me tira. Pero obvio hay que ver, en ese momento, ¿no? Tengo un chiquito de 17 años, los otros dos hijos ya están grandes, pero sí, me tira mucho la camiseta. ¿El único sigue estando en la familia? Sí, por supuesto. ¿Y los hijos tuyos grandes han tenido alguna vinculación con Cuchá? Sí, estuvieron en la movida joven, les encantó, estuvieron contigo. Mica sufrió contigo cuando estaba... No, conmigo nadie se puso. Sí, pues se puso nerviosa cuando estaban haciendo el simulacro del noticiero. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero pasaron muy lindos y aparte, la verdad, es una experiencia linda que los acerca de otra forma a la empresa donde uno vivió toda su vida, ¿no? Yo llevo 36 años acá y es una vida y una familia para mí. ¿Y el chiquito, cuando ve el ônibus, hace lo mismo que hacía vos? El chiquito, sí, sí, sí. Aparte tiene un padrino muy unibusero, Jorgito del 347, fotos arriba del ônibus, y nene, sí, se ha subido. ¿Lo ves con futuro de Cuchá también? Y sí, puede ser. La pregunta es otra, ¿te gustaría? Y a mí sí, en la Cuchá que tenemos, sí, por supuesto. Es una Cuchá que da muchas oportunidades de crecer, ha cambiado drásticamente de la Cuchá que yo conocí en el año 86, y estoy orgulloso de esta empresa y de todo lo que hace, desde capacitación, crecimiento, infraestructura, creo que es una empresa modelo para lo que tenemos. Más allá de tu relación profesional con ella, desde el punto de vista global, ¿qué ha representado para vos, para tu familia? Para mi vida, fue una extensión de todo tipo, económica, de apoyo, que ahora te cuento, por ejemplo, distintas situaciones que me han pasado y que Cuchá ha estado como si fuera mi familia. Tuvimos, cuando ha nacido mi hijito de 7 años, que tiene ahora, nació, por ejemplo, con una enfermedad congénita, una enfermedad rara, son... cada 500.000 personas le puede pasar a una, y en ese momento me dijeron, esto está... era jodido, y bueno... Escucha, estuvo ahí. Sí, me llamó el presidente, me dijo, lo que necesites, este... Ya está, cuando contás conmigo, ya sabés, este, Salvador, Alejandro, o sea, no hay quien no me llamó, por suerte en el año, este... Bueno, después recibió un trasplante al año, se curó total, está divino. Etapa superada. Ahora, el único problema que le queda es el de Nacional. Sí, esos problemas para... Ese no tiene cura. Esos problemas para la... No, espero que no tenga cura nunca. Esos problemas para la madre, este, que bueno... Que es de Peñarol. Que es de Peñarol. Toda la familia de ella es de Peñarol, este, pero... Pero bueno, él eligió, yo no lo presioné. Esas cosas que me decías antes, no tienen precio. Sí, sí, sí. Eso no se paga. No, no, no. No hay tarjeta en el mundo que lo paga. No, por eso te digo, yo sé lo que escucha, este... Y me dio mucho más que un sueldo. Me dio... Me dio, este, un apoyo constante. Este... Y cuando la necesité, siempre estuvo. Mi madre la tuvo cuando perdimos a papá. Fue siempre el apoyo económico extra, la posibilidad de poder entrar a trabajar yo también a los... A los 16, cuando se vino la locura de no estudiar. Y bueno, así que... ¿Sentí la falta de tu viejo? Sí, claro. Muchos momentos de mi vida, por supuesto. Pero... Pero tengo una vieja de oro, este, así que... Bien. Que seguramente cuando tu viejo era unibucero, también estuvo ahí. Porque generalmente la mujer del unibucero termina siendo más unibucero que él. Por supuesto, sí. Jorge, hablamos de tu viejo, hablamos de tu mamá, que estuvo siempre ahí. Hablamos de tu hijo chico, que seguramente tiene futuro de escucha. Hablamos de tus hijos grandes, que estuvieron ahí. ¿Y tu señora? Y mi señora también está vinculada a la empresa, también. Este... Trabaja como psicóloga, este... En la planta Nueva Añón. Este... Y bueno, después trabaja como psicóloga en casa. ¿Eso te iba a preguntar? ¿Hace una seta en casa? Es imposible. Es una deformación profesional. Este... Y bueno, así es, sí. Tiene que soportar a dos niños en casa. Así que, este... Este, bueno. Un niño grande y un niño chico. Un niño grande y un niño chico. Vale la aclaración. ¿Cuánto hace que trabaja como psicóloga en escucha? Este, bueno, está... ¿Aproximadamente? Aproximadamente, son cinco años que está... Sí. Bien. Este... Trabajando ahí. Viste, ella estudió, no hizo como vos, que dijiste, no quiero estudiar más. Sí, sí, sí. No, no, y sigue estudiando. Sí, 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 sigue estudiando. Hay que estar siempre al día. Sí, sí. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a ti. Gracias.